Estamos aquí en La Higuera, haciendo un cerpelio de un señor que falleció aquí en La Higuera y está lloviendo, ¿verdad? ¿Qué tú dices, hermano? ¿Qué tú dices? No, yo le dije al viejo que separe el agua porque la gente, si él quiere la gente que lo lleva para el cemiterio, que separe el agua pero la gente no puede ir mojando. ¿Y entonces? Pero con el agua no está bueno porque no va a enterrar bien porque él no va a llevar el carro full solamente. ¿Entonces la gente se pararon, entonces? Bueno, pues casi me he separado, nada más como que yo he vuelto un... ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Qué fue lo que tú le dijiste al viejo? Quiere decir que separe el agua. ¿Que separe el agua? Sí, para que no separe el agua, para que no se mueve la gente. Entonces, bueno. ¿Y cómo se llama el don que murió? Él se llama Dodó. ¿Dodó? Sí. ¿Y el nombre tuyo es? El número... ¿El nombre tuyo? Yo soy... yo me llamo Rosemón. ¿Rosemón? Sí. Rosemón, ¿entonces tú crees que el viejo puede parar el agua? Oh, pero hay veces hay gente que está muerto, entonces quiere ir fresquecito, se pone a llover, pero después que se abre con él tiene que paren el agua. ¿Qué tú quieres que él haga ahora? Que pare el agua, pues más o menos, hasta que lo enterra, después que termina de enterrar, se puede caer. Ok.